La meñigo que alía, es más de un sentido, no solo contra el calor en pesca, no solo contra lo frío y aburrido. La meñigo que alivia, es más de un sentido, los prácticos pueden tener arte, viviendo a tu aire no sometido. La meñigo que alivia, es más de un sentido, hay que dar la bandera, el tambor, con un suelo de música trasmerito. La meñigo que alivia, es más de un sentido, la meñigo que alivia, es más de un sentido, no solo contra el calor en pesca, no contra el frío y lo aburrido. La meñigo que alivia, es más de un sentido, no contra el calor en pesca, no contra el frío y lo aburrido. La meñigo que alivia, es más de un sentido, guitarra, bandera, el tambor, con un suelo musical trasmerito. La meñigo que alivia, es más de un sentido, la meñigo que alivia, es más de un sentido, la meñigo que alivia, es más de un sentido, no contra el frío y lo aburrido. La meñigo que alivia, es más de un sentido,